Donatila, a sus 91 años, recibió su segunda dosis de Agdala en el municipio guantanamero de Manuel Támez. Muy bien, mijo, porque he pasado mucha enfermedad, pero aquí estoy para. Y le agradezco mucho a este pueblo, a este país, porque ha sido bueno. Junto a ella se vacunan otros tamenses con el inmunógeno que representa la confianza y seguridad ante un contexto muy complejo en Guantánamo. Con Agdala veo al comandante en jefe, un promotor de esas vacunas, que es para salvar a la población, que le pongan el corazón a la vacuna, que nos sentimos muy orgullosos. Mientras tanto, Félix, portador privado, apoya los servicios sanitarios, un gesto parecido al de Yusmeri Pacheco, Gloria Deportiva de Sopol, que reúne en su ciudad natal a los mensajeros. Estoy trasladando la vacuna de 7 de la mañana, comienza en función hasta las 4, 5 de la tarde, y si tuviera que hacer de ambulancia lo haría, sin problema alguno, porque, bueno, el país está atravesando una situación muy, muy difícil con el tema de los carros y más de las ambulancias. Hace 10 meses atendiendo la mensajería, organizo, pongo los carteles de aislamiento, y ha sido una tarea un poquito difícil, pero, bueno, hemos logrado organizar, aunque jamás haya llegado al pico, porque a veces hemos tenido hasta 200 casas en aislamiento, pero nos hemos desenvuelto muy bien, el pueblo está muy agradecida con nosotros. Así se imbrica toda la sociedad en su conjunto para enfrentar a la COVID-19. De ahí que Donatila convoque, como madre de familia, a aumentar la percepción del riesgo y cuidar la vida. Bueno, igual que me cuido yo, digo, cuídense, cuídense, porque si nosotros no nos tratamos de cuidar, yo tengo nueve hijos, le digo, no, no, que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunar, porque esa es la salud de nosotros. El camarógrafo Lorenzo Ramos y Miguel Reyes, Cubavisión Internacional.